En 1999, Telefe puso al aire un programa llamado Fugitivos en la Ciudad, un ciclo de entretenimientos con misiones algo subidas de tono, conducido por un ex modelo y periodista deportivo Matías Martín. Dicho programa en un momento llegó a ser picos de rating y a tener 2 millones de televidentes, en parte gracias a ellas dos. Hablamos de Agustina y Valeria Lozano, más conocidas como las gemelas de Fugitivos. Ellas eran dos hermanas oriundas del partido de Quilmes, que un día aparecieron como cualquier participante, pero volvieron loca a tanta gente que a partir del domingo siguiente, empezaron a tener un bloque completo en el horario más importante. Ellas eran futboleras y rolingas, tribu de moda en esa época y fantasía de la mayoría de los hombres. Durante la semana salían a la calle a realizar distintos tipos de notas y misiones subidas de tono, que para la época eran zarpadas, pero hoy resultarían hasta ingenuas. Tanto era su furor que salían en los programas más importantes de Telefe. En el verano tuvieron que cuidar el traste, ¿o no? Sí, seguro. O sea, ¿qué hacen? Lo pensamos para un futuro, digamos que ahora está todo bien. También entrevistaron a Diego Maradona, quien al verlas se volvió loco y se las quiso llevar a Cuba. Era tal la locura que generaban que en la calle se vivían situaciones complicadas con la gente. Tanto que empezaron a llevarlas arriba de un camión y se armaba semejante revuelo que hasta cortaban el tránsito y la gente corría para verlas. Pero de un día para el otro el programa terminó, la fama pasó y Cerro Linga dejó de estar de moda. Y hoy, 24 años después, en la Argentina oscura las recordamos y te contamos qué pasó con ellas y lo que se sabe de sus vidas. Varios años después de la fama manejaron una cuenta en una red social donde interactuaban con la gente que las recordaba y hasta contaban anécdotas y curiosidades de esa época. Pero de un segundo para el otro las cerraron y decidieron volver al anonimato. Lo último que se supo de ellas hace unos años fue que Agustina cambió el look rolinga y el pelo morocho por el rubio. Y aparte de que le gusta el buen vino, según cuentan, estudió teatro. Sobre Valeria, solo se sabe que se casó, también cambió su look, fue mamá y por lo visto cuida el planeta y le gusta Pinocho. ¿Y vos te acordás de las gemelas? ¿Te caían mal? ¿Las viste? ¿De qué lado estabas? Contanos acá abajo y no te pierdas estos videos que te dejamos.